Oriental Perdón, las águilas Darío Álvarez Darío Álvarez es el nuevo pitcher 2 y 0, 6.23 el promedio de carreras limpias En 8 y 2 tercios 11 hits, 6 boletos, 8 ponches Te lo informa Altiz Por tercer año consecutivo El internet fijo más rápido del país Castillo se envasó por boleto en la primera entrada Y falló con una línea fuerte al Prado Central Que hizo una tremenda jugada de Leody Taveras Adelante José Antonio El bateador presidente Un pelotero hasta la tambora 2.31 el promedio de Iván Castillo El zurdo Darío Álvarez Está en el hoyo 0 y 2 la cuenta para Castillo Las águilas ganando el partido 2 por 1 Angel Beltré Está en el círculo de espera De Altiz por tercer año consecutivo El internet fijo más rápido del país Preparado Álvarez Tray tirándole al tercero es Ponchado Iván Y se produce el lado con el disparo a la inicial Lo ponchelo pintó con pintura popular La más popular de las pinturas Así que el primero de Leaning Los leones en dos, en tres oportunidades De los cuatro episodios anteriores Habían envasado El primer corredor del episodio Tiene el picante Angelo Beltré El tres El bateador presidente Un pelotero hasta la tambora 4.84 su promedio Tiene un hit en dos turnos Falló con Fly al central en el primero Conectó hit Al derecho Al derecho En el tercero El que antes en el primero Fue puesto a O tratando de Anotar Álvarez Tercer lanzador Por parte de las Islas Añado con el picheo rompiendo Lo tiene en el hoyo 0 y 2 Se montó de una vez Con Iván Castillo Aquí tienen 0 y 2 A Beltré Aaron Hexen En el círculo de espera De Artis Por tercer año consecutivo El internet fijo Más rápido del país Preparado el zurdo Shrey Cantado El tercero Lo sorprendió Ahora con la recta Lo ponchelo pintó Con pintura popular La más popular De las pinturas Los primeros dos Punchados En este episodio Ahí está la repetición De Sirena Ahora vamos a ver Una vez más La ubicación del lanzamiento Frente Del zurdo Contra el zurdo Los leones La única entrada Donde han bateado El mínimo de jugadores Ha sido el primer episodio Y como quiera Ahí se envasó Iván Castillo Dos sábados Bases limpias Para Aaron Hex El bateador Presidente Un pelotero Hasta la tambora Lleva de Dos cero Para doble play En el primero Se pasó por error En el tercero Le canta En el primero A Hex Mediendo 177 Un ron Que fue conectado En San Francisco Tienen nueve Carreras impulsadas El zurdo Darío Álvarez En el montículo El que anda En el segundo Está en el hoyo Cero y dos El conteo Para Aaron Hex Aquí viene el zurdo Álvarez Lleva en cero Y dos Tire Tirándole al tercero Y es ponchado Lo ponchó Y lo pintó Con pinturas populares La más popular De las pinturas Y es ponchó 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 Y es ponchó